Bueno, en este ejercicio vamos a ver el método del payback o plazo de recuperación. Es un método estático, que no tiene en cuenta la depreciación que sufre el dinero en el tiempo, por motivo de la inflación. En el método de selección de inversiones del payback o plazo de recuperación, lo que prima es el tiempo que tarda en recuperar el desembolso que yo realizo inicialmente. En la columna de la izquierda tenéis la nomenclatura, A sub 0 desembolso inicial, C sub i cobro del periodo, P sub i cobro pagos del periodo, F sub i los flujos netos que se calculan mediante los cobros menos los pagos, la L que es la vida útil y la existencia de un valor residual al finalizar la inversión, en el caso de que sea sobre maquinaria. Bueno, el objetivo de los métodos de selección de inversiones es poder ordenar las inversiones. No elegir una sola, sino ser capaz de establecer un orden de preferencia entre las distintas alternativas de inversión que se presentan. Ahí tenemos la tabla en la que aparecen los desembolsos iniciales y los flujos de caja. La primera parte del ejercicio consiste en hacer la representación temporal. Por ahí usamos una línea del tiempo en la que representamos el desembolso inicial en el momento de tiempo que se produce, en el momento cero, y los distintos flujos que se van dando a la inversión durante su vida útil. Aquí en este caso tenemos sustituidos los valores de la inversión A. Vamos a calcular también la inversión A por el método del payback o plazo de recuperación. Para su cálculo vamos a utilizar siempre la misma secuencia. La primera secuencia es el cálculo de años completos que vamos a necesitar para recuperar la inversión. Vamos a utilizar una tabla en la que vamos a ir anotando el número de periodos, el desembolso inicial, los flujos de capital que vamos recibiendo y la cantidad o capital pendiente de recuperación después de recibir cada uno de esos flujos. Entonces, en el momento cero, con el desembolsado 3.000, por lo tanto, tenemos un capital pendiente de recuperar de 3.000. En el momento uno, o periodo uno, recibimos un flujo de 800. Tenemos pendiente de recuperar 2.200. En el periodo 2, recibimos un flujo de 1.350, con lo cual aún tenemos pendiente de recuperar 850. Y en el periodo 3, recibimos un flujo de 1.350 que excedía a lo que nos faltaba por recuperar, porque era únicamente 850. Eso nos está indicando que no necesitamos el año 3 o el periodo 3 completo para recuperar la totalidad del capital que pusimos en el momento inicial. Por lo tanto, a años completos vamos a necesitar únicamente los dos primeros años. Por lo tanto, cuando nos aparezca un capital pendiente de recuperar con signo negativo, nos indica que ese año no es necesario completo. Y así obtenemos el número de años completo, que es el año inmediatamente anterior, el 2. Con los resultados de la tabla, pasamos a calcular el número de meses que necesitamos. Ya que hemos dicho que no necesitamos el año 3 completo, vamos a determinar qué cantidad del año 3 es la que necesitamos para recuperar lo que aún nos falta del desembolso en general. Para ello, cogemos la cantidad que teníamos pendiente de recuperarla en el inicio del año, que son los 850. Y tendremos que determinar el número de meses que necesitamos para completarla. Sabemos que recibimos 1.500 en los 12 meses que componen el año. Por lo tanto, establecemos la regla del 3, procedemos a su cálculo y obtenemos que necesitamos 6,8 meses. Por lo tanto, ya podemos identificar el número de meses completo que necesitamos, 6 meses. De momento ya tenemos parcialmente la solución. Necesitamos 2 años, 6 meses y ahora tendremos que determinar el número de días que necesitamos para recibir la totalidad del desembolso en general. Con los decimales que salen de los meses, elaboramos una nueva regla de 3. Si en un mes hay 30 días, en 0,8 meses serán X días. Resolvemos la regla de 3 y en este caso nos sale que son 24 días. Por lo tanto, ya tenemos la solución completa al ejercicio. El periodo de tiempo necesario para recuperar el desembolso inicial en la inversión A es de 2 años, 6 meses y 24 días.